hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos estamos aquí llegando a la tienda de cds y les voy a compartir miren aquí hay un montón de cosas todavía con el 90% de unos 29 centavos 75 centavos que nadie se los quiere llevar bueno se les voy a compartir algunos planes de compra que ustedes pueden realizar para esta semana recuerden que las ofertas comenzaron el día 3 y van a terminar el día 9 y mucho depende de los cupones que nos dé la cajita roja esto siempre antes cuando usted llegue a su tienda escanielos si es que los tiene que se le impriman los cupones o si los tiene impresos pues le van a aparecer digitales en su cuenta también de cds así que bueno pues vamos a comenzar por aquí y bueno mis amigos con la primera oferta que vamos a comenzar es aquí con los productos estos de el boost la oferta nos dice lo siguiente compra la cantidad de 4 y te van a dar un ICB de 8 dólares la oferta límite de una vez por tarjeta y más aparte tenemos el precio de compra 1 y 1 gratis hasta ahorita me estoy acordando que no le tomé foto al cupón que necesitamos bueno ahorita les paso la fecha del cupón déjenme los acomodo aquí en el carrito para mostrarles cómo sería la oferta y bueno mis amigos vamos a dar a la cantidad de 4 cajas recuerden que van a estar compra 1 y 1 nos queda a mitad de precio bueno el precio va a variar de tienda a tienda el precio que yo tengo aquí en la tienda donde me encuentro es de 9 dólares con 49 centavos eso quiere decir que se van a pagar 2 a 9 49 2 a mitad de precio que los que nos quedan a mitad de precio nos los cobran a 4 dólares con 74 centavos sumando toda la cantidad de los productos se nos hace un total perdón de la cantidad de 28 dólares con 46 centavos 28 con 46 para esos les conviene en la oferta si ustedes tienen este cupón como el que tengo yo permíteme y se los muestro que nos dice permíteme donde dije acá está es este el cupón 5 de descuento en la compra de 25 dicen proteínas shakes o bars este cupón nos califica para este producto lo podemos utilizar aquí y el cupón que les dije que se me olvidó apunten le salió en los libros de es un cupón de 4 de descuento en la compra 2 y salió en el libro del 6 9 5 que 4 descuento en la compra 2 entonces utilizaremos dos cupones y bajaríamos 8 dólares en estos cupones junto con el de la caja roja se nos estarían descontando los dos estaríamos pagando la cantidad de 15 dólares con 46 centavos recuerden que nos van a dar 8 dólares en ECB por esta compra después de los 8 dólares nos quedan por 7 46 divididos entre los 4 por solo 1 dólar con 86 centavos cada paquete de estos productos que es un excelente precio vamos a ir al área del shampoo porque les quiero compartir esto verdad están varias cosas incluidas pero lo que nos quedaría más económico sería este y más les quedan si ustedes tienen cupón de la caja roja yo estaba por poquito de poder aprovechar esta oferta pero mi cupón es de 2 de descuento en la compra de 7 de los productos del suave y cuestan 6 dólares así es que no me va a alcanzar a aplicar ese cupón porque la promoción dice compra 2 te dan 2 dólares en un ECB pues sería la oferta buena comprando estos productos bueno miren les comparto aquí si agarramos estos recuerden que les había dicho están a 2 por 6 dólares serían los que tenemos aquí estos para eso recibimos un cupón este fin de semana de 2 de descuento en la compra de 12 ahorita se los comparto o hay uno de 1 dólares cuando en la compra de uno el que guste utilizar de igual manera va a ser la misma bueno después de que utilizamos el cupón ese pues estaremos pagando 4 dólares nos dan 2 nos quedan a 2 dólares o a 1 dólar cada botella pero si tiene cupón de la caja roja que lo puedan meter aquí pues les recomiendo que lo utilice a veces yo recibo el de 2 descuento en la compra de 2 y nos queda súper bien pero en esta ocasión recibió el de 2 en 7 así es que pues no me alcanza a aplicar aquí para estos productos una oferta que les quiero compartir aquí que les recomiendo solamente hacer si es que tienen algún cupón bueno de la caja roja si no es mejor dejarlo pasar me refiero a esta oferta de los productos colgate estos productos están igual que la semana pasada 2 por 7.98 pero lamentablemente el cupón que teníamos de 7.98 pues ya venció si creo que ya venció si 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 este tenemos un cupón bueno aparte nos dice que nos dan un ICB de 4 dólares al comprar la cantidad de 2 pero para estos recibimos cupones este fin de semana en el libro de las smartphones y recibimos un cupón que es de 2 dólares de descuento en la compra de 2 productos al utilizar este este producto o ese cupón perdón lo que nos tocaría pagar por las pastas aquí en la tienda de CVS sería que pagamos la cantidad de 5.98 nos dan 4 nos quedan a 1.98 divididos entre las 2 a 99 centavos cada producto la verdad como siempre les digo por pastas casi no se debe de pagar pero si usted está comenzando no es un mal precio pero si tiene cupón de la caja roja que los pueda combinar yo le recomiendo hacer la oferta sino mejor dejarla pasar otra oferta que les quiero compartir esta solamente les funciona a las personas que puedan imprimir cupones porque si no pues si les quedarían un poquito más caro que a lo mejor y no es tanto si tienen el cupón que tengo yo de la caja roja fíjense les platico aquí cómo está la cosa en los productos estos del Spistick en esta ocasión creo que el Lady Spistick no está incluido bueno aquí no dice nada dice compra 2 por 6 dólares nos están dando un ICB de 2 dólares cuando compramos 2 es como si nos quedaran a 4 pero para estos productos en la página de Spistick ponle así Spistick.com hay cupones para imprimir de 50 centavos y le deja imprimir 2 que básicamente pues son los que necesitamos déjenme les comparto por aquí el cupón se ve de esta manera así se ve en la página voy a utilizar 2 cupones de estos adicionalmente si usted tiene el cupón este que tengo yo le quedaría súper bien que es permítanme donde guardé la fotografía aquí está es este 2 de descuento en la compra de 2 Spistick entonces se nos aplicaría aquí también en estos productos después de utilizarlos nos va a tocar a pagar la cantidad de 3 dólares nos dan 2 dólares en un ICB y nos quedan por un dólar o básicamente como 50 centavos cada producto si usted no tiene el cupón de la caja roja pero si tienen los cupones para imprimir o de los que les muestra que están para imprimir les quedan por unos 50 los productos quería compartirles la falta de los cosméticos por en caso que ustedes tienen algún cupón de la caja roja les podrían quedar gratis pero no sé si vaya a ver aquí ya tienen tiempo que no surten esos productos y no, no sé por qué parece como que los descontinuaron o algo pero ya tienen semanas y semanas que no surten esos productos de, eran de los que tenían aquí los lapicitos a 6, no sé si 6.49 los cambiaron el precio más caro déjenme ver aquí para poderles explicarlo fuerte aquí está el precio no son ni siquiera entonces eran de los de 6.99 creo yo pensé que los tenían más económicos pero bueno le voy a sacar la cuenta si usted este la promoción nos dice compra 2 te dan 7 dólares en un ICB esos son los productos que por lo regular están más económicos en la tienda entonces sería cuestión de llevarnos la cantidad de 2 si cuestan en su tienda también 6.99 nos llevamos la cantidad de 2 se nos hace un total de 13.98 para eso salieron cupones este fin de semana de 2 dólares de descuento para cada producto, estos se los comparto se rebajarían menos 4 en los dos cupones nos toca pagar 9.98 nos dan 7 dólares en un ICB nos quedan 2.98 divididos entre los dos a 1.49 cada uno la verdad creo que los hemos conseguido mejor anteriormente pero si tiene cupón de la caja roja pues puede pensar ahí si le conviene hacer la oferta yo pensé que estaban más económicos pero no están más caros aquí entonces este es el cupón que se utilizaría para esos productos bueno miren les quiero presentar esta oferta no sé qué tal se les haga el precio no hay muchas cosas incluidas en esta promoción al menos no encontré que digan gasta 30 le dan 10 dólares en un ICB aquí los pañales si ustedes tienen cupón para pañales les quedaría bien déjenme ver cuánto cuestan las bolsas porque están a compra una y una mitad de precio entonces aquí las bolsitas de pañales nos cuestan 13.49 yo no tengo ningún cupón de la caja roja bueno para pañales así es que voy a tratar de hacer una combinación con los productos estos que son los más grandes el thai para eso tenemos cupones y no sé los likes el precio que tiene déjenme revisar y pues a ver si podemos armar una oferta aquí bueno miren por ejemplo aquí tenemos el producto este no se necesitan de llevar este pero si se pueden llevar el el este esas otras bolsitas a mí me gusta más este porque pues este botecito lo podemos usar y poner aquí bien no se nos doblan y se nos maltratan las cositas pero bueno este sería un producto ahí y luego podemos meter el bote grande de el jabón verdad que también está incluido aquí yo casi siempre como les digo trato de dar el original y siempre escanielos porque a veces no para todos nos califican el este bueno en este caso no estamos utilizando cupón digital no sé por qué les mencioné eso pero bueno este y vamos a ver qué precio tienen los lysol porque aquí llevamos que 11 y 11 22 como 23 dólares nos falta para llegar a los 30 vamos a ver qué precios tienen los productos de el lysol y bueno mis amigos aquí en los lysol estos están al precio de 6.99 están a compra uno y uno nos queda a mitad de precio entonces son los botes grandes ok son los botes grandes entonces uno nos quedaría a 6.99 les dije y el otro que nos queda a mitad de precio este nos queda por 3.49 entonces vamos a sacarle la cuenta aquí de cómo sería esta compra con estos productos saben que me quedé pensando ahorita les muestro los cupones pero saben que me quedé pensando que también se pueden meter estos que cuestan a 4.99 todavía ajustaríamos porque aquí nos estamos pasando como 4 dólares entonces yo pienso que si lo quieren cambiar pueden cambiar de estos chiquitos y también les quedaría bien la oferta en lugar de esos de 6.99 puede ser una opción no sé qué tal les parezco ok y déjenme les muestro los cupones para los productos el que si no traigo que se me olvidó fue el del lysol esos cupones del lysol salieron en el en el 9.12 de un dólar descuento en la compra de dos ok pero para los otros productos si traigo las capturas de pantalla de aquí de los cupones que se utilizan 3 dólares para ese y este 3 dólares para el otro producto así que bueno mis amigos estos fueron algunos planes que tengo para ustedes espero que les haya gustado las ofertas que estén bien que tengan un excelente día y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós adiós